¡Suscríbete al canal! ¡Párate! ¡Maricelli! ¡Dí hola! ¡Hola! Y luego está la Sonia ¡Sonia, di hola! ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Párate, que te ves negro! ¿Qué? ¡Ahora! Que quito dos pibones y pollatas Dicen que yo llevo cosas, pues no llevo nada, ¿eh? Como esto, llevo las tres camisetas que me voy a poner, la mochila, no llevo tres pantalones y dos puderas y dos para el sonato me los que llevo las dos ¿Y tú qué llevas? Ya lo veréis en la foto ¡Seprisa! Ya está, la misteriosa bueno ahora le vamos a preguntar a la Sonia es que son DJs, ¿sabes? Sonia, di lo que lleva ¿De ropa? Sí ¿Cuesta? No, ahora tú No, ¿y los vestidos después de ir de zapatos? Eh... ¡Uñas! Y de... ¡A ver! ¡Que tembló el foco! No, ¿eh? ¿Para qué luego las ves? Y... y luego de la demás ropa que llevas me cambio un vestido blanco ajá que es un vestido blanco que ya lo veréis y la Mariselle que está conduciendo no la vamos a distraer ¿por qué ya es? y un mono blanco o sea, la retarraña ah, muy bien con una cebra y... pues nada aquí vamos a... a ver tenemos que discutirnos yo te tengo que echar vosotros la... la bronca porque es que esto no es ni medio normal a ver en un día 180 visitas en un vídeo a ver aquí necesitamos más visitas más visitas porque nosotros ¿para qué no metemos el currazo de editar? bueno eh... lo de editar no se... ¡No se metió un currazo que flipa! ¡Vamos tú! ¿Para qué se mete la señora hija un... un currazo de editar de comprar las chuches y todo eso para que luego 180 visitas no queremos más ¿Vale? así que compartidlo mucho dale mucha visita ¡muchos likes! ¡Callagos! ¡Righto Like! y ya está y que de... comentéis que comentéis porque nosotros os leemos y os queremos mucho ¡Vale a ver! ¿Me han leido los comentarios que llevamos? No no hay ninguno, ¿no? wooo que va hay seis parate Lo vamos a leer ahora mismo A ver hija es que... y ahora Focad Es que hoy le he dicho, vamos a llevar los de estos, los, el canal juntos y dice, vale, pero yo no... Le he dicho, pero yo no te pienso pagando, pero a ver, yo solo quiero que hayas contenido, los dineros te lo quedan ahí, está. Luego el regalo de cumpleaños te lo curran más. Que por cierto, estoy sin cada gusto, nadie me ha felicitado, ¿vale? A ver, la Miriam Géa Pérez, muy gracioso todo, jajaja, muy bien, muy buen vídeo, gracias. Luego José Luis Carlos Sánchez, Miriam, según tu criterio, ¿qué me recomendarías probar si yo fuese a México o a mi alma? No lo sé. Ha dicho Miriam. Bueno, pero mira la cosa y está usted, y luego, MB positivo, que guay, eh, a dos positivos. Dice, jaja, resultó divertido ver sus expresiones, particularmente solo disfrutado de la barniza con unos buenos tacos mexicanos. ¿Unos buenos tacos mexicanos? Bueno, Pablo. Sí, 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 pues ya está. Hola, Miriam Géa, el niño Jesús, estamos aquí. ¡Soy una antena parabólica! ¡No, no, 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 no! ¡Soy una antena parabólica! Pero mira, ¿no? ¡No mire! Vamos aquí ¡Ah! ¿Qué dice que no mire? Pero si yo no veo nada más ¡Está viciado ha esto! ¡Ahora! ¡Ilumíname! Que brille más de lo que brille Los chicos que me voy de la ciudad Voy en un coche que robe a noche a un tipo listo que va a llegar Un spider con dos asientos coge los cientos sin apretar Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Yo creo que no veo ¿Por qué te deja poner ahí? Porque me da la zonga Pero cariño, que tienes que grabar para ti Y que no te vea La modelo Ah, y así graba ¿No? ¿Estoy grabando? A ver como si estoy grabando Mira, tiene un punto rojo Hola Marisevi Hola Hola, ¿Qué pasa? Hola Youtuber Hola Mira, diréis ¿Qué estáis haciendo? Pues mirad estamos A ver si... Ay coño que se me ve los dedos ¿Te gusta? Es que no sé si enfoca ahora Mirad que fue el marichurri Hola A ver, enséñasela Esto es la... Foto de foto ¿Veis? Parate, no enfoco No, no te he enfocado ¿No? Para mí no Hola Hola Ahora no enfoca Espérate Hola amigo Ahora ¡Anda! Hola amigo Bienvenido a otro video de mi canal Me ha quitado Youtube Ahora me quiere quitar el puesto de fotógrafa Yo lo hago Se lo voy a quitar todo La voy a dar sin entraña ¡Ah! Grabar me quedo Sin entraña ¡Ah! Es que te voy a llevar a correr raro Es que te voy a llevar a correr raro Es que te voy a llevar a correr raro Es que te voy a llevar a correr raro Hola Creo que estoy grabando, pero no lo sé ¿Hay un punto rojo? Sí Sí, me está grabando ¡Hola amigos! Mira, mira el culillo ¡Uh! Que te enfoca el culillo Mira Mira que moquillo Grabame la intro Venga ¡Ya! ¡Hola amigos! Bienvenido a otro video de mi canal ¿Y ese es hola? Sí ¡Hola! ¡Hola amigos! Hombre, porque yo soy... Yo soy Instagram, Youtube, Influencer, Vlogger Yo lo barco todo Yo soy millonera ¡Sí! ¡Ah! Por pagarnos las vacaciones ¿Ves? Ahí falla algo No es millonera Ah, por favor En los comentarios Dejarnos Dejarnos Sitios que visitar en Madrid ¿Vale? Y sitios así de comida y todo eso ¿Vale? Porque no va... Bueno, yo no, ¿no? Porque no puedo Pero miren las otras tres restaurantes Pues... Sí se van Es decir... Yo y... Allá... Espera... Allá... O sea, ellas dos y yo Nos vamos para el coche Ya... Porque ya no vamos para la nada Que vamos a hacer la... El último pueblo Ya... De la sesión de foto Y ya está Ya nos terminan jaujas Ya, por fin terminan jaujas En modo boda Pero bueno... Sí... Se me han visto ahí Todos los granos ¡Ah! Bueno... No tiene... Que va tía Me salieron aquí ¿De aquí? Mira, me salieron Este verano me he puesto morena ¡Hola! ¡Qué gracioso! ¡Qué guay! Muy bien Ya estamos en Las Navas, chicos Con los números 1 y 0 Nos faltan acá Pero bueno Es que... Tengo dos manos Por eso no hay acá Pero como mis suscriptores son muy listos Pues se lo imagino ¿Sabes lo que significa? ¡10.000 suscriptores! ¡Chun, chun, chun! ¡Hola! A ver si enfoca... ¡Hola! ¡Qué guapa! Con sus héroes ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! ¿Y está ahí Luna también? Sí Mira, ella es... Ella es la parte que le falta a Ardonu A la cara de Miriam ¡Chun, chun, chun! ¡Chun, chun! Mira Tenemos a Alejandro metido en el pilao Que quiere echar agua Y hay gente mirando ¡Chun, chun, chun! ¡Qué pelías! A ver... Me empapé A ver... ¡Era lógico! Mira, Miriam se le ve casi casi el culillo Mira, espérate Es que se agache Que le vea el culillo No, no suba tanto el pie porque te va a mostrar ¿Ve? No se le ve pero casi... Bueno, Alejandro antes casi se le vea el culete Uy, que sale hay una mujer A ver si nos cobran luego de... Ay, que asco dice Luego te metes en la papelera Que te metas en todos lados ¿Cómo te está poniendo? ¿Por qué te metes en el pie? ¿Cómo te metes en el pie? ¿Qué te metes en el pie? Gracias.